Hola chicos estamos en un nuevo video y en este video vamos a jugar Zombie Tsunami en la actualizacion de navidad Bueno, antes de comenzar vamos a decirles que Quiero que lleguemos a unos 23 suscriptores Porque ya han llegado a la meta de 18 Y de la nada se me viene otro suscriptor que ahora son 19 Así que quiero que lleguemos a 23 suscriptores Gracias por llegar a los 18 Y bueno, sin nada mas que decir, juguemos ya A ver Ahí esta el peatón, ya atrapamos al peatón Saltamos Mira, nos hace jugar este juego Atrapa los peatones Y ahora tenemos que esperar Ahí esta Y saltamos Toco al peatón No, no, esto es re nuevo Excelente, ahora puedes destruir todo O sea, llegado a su hora Ahora puedo destruir todo Miren Ahora somos millones de niños Uy, miren Esta nevando Ahora vamos con el chapter 1 Saltamos Ya Saltaste A ver, vamos a ver Si podemos Bueno La campanita Ya somos cuatro Acá hay alguna cosa que podemos destruir No Uy, miren la montonera que encontré Ahí vamos con jeremones Uy, esto es re bueno Esto es re bueno Amiga Esto fue lo mejor de pago en Shambi Shambi Pero creo que me gustó más un poco Ay, mira, ahora somos ya ¿Cuántos somos? Ya somos catorce Ahora ya somos ¡Sus! 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 ¡Márcio 21! ¡Ah! Amigos Estamos en el mayor récord Ya perdimos a dos Ay, no, ya Ay, no, perro Ay, no, miren los peatones que encontramos ¡Ah! A ver Somos Somos ninjas, Shambi Ay, miren Se hacemos Tenemos para hacer gole santo Un, po, mo, 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 mo... Ay, miren, en marcha ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Somos 20! ¡Ahora somos 19! ¡Ahora somos 18! ¡Ahora somos 16! ¡Ahora somos 14! ¡Uuuh! ¡No perdimos bastantes! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Bien! ¡Estos me gustan! ¡Estos me re me gustan! ¡Me re gustan! ¡Ah, mi voz! ¡Ay, perdí uno! ¡Ay, ya! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ahí está! ¡Pero va! ¡Ay, no! ¡Tengo un poquito de trampa! ¡Uuuh! Amigos, pero bueno, a ver... A ver... A ver... Vale... Esperen... Si me... Si el celular se me toca solo... A ver... A ver... Que pa... A ver... A ver... A ver... No... 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 Yo atrapé más... A ver... ¿Por qué somos muy lentes? ¿Por qué somos muy lentes? Bueno, vamos a ver... Suscríbanse de verdad... Cogemos a uno para llegar a los lentes suscriptores... Ahora ya podemos... Ahora ya podemos... Que nos van a caer... A ver... A ver... A ver... A ver... Y eso no me lo paga... ¡Oh, miren! Este es una vez... ¡Ay, no sé! Amigos... ¡Ay! Llevo el camasaje... ¡Uy! ¡Ay! ¡Ese es mi audito! ¡Ay! ¡Somos 5! ¡No cantamos! ¡Ay, señor! ¡Ahora somos 5! ¡Ay! ¡A ver, amigos! Pensamos en el que más... Ahora tenemos... ¡Uy! Pensamos en las cabezas que ya han tontos... ¡Ay! ¡Ay, no, 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 no! Necesitamos otro... ¡Ay, no, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Perfecto! ... Amigos, suscribanse para la parte 2. Bueno, acá chicos, acá vamos a terminar el vídeo. Ah, bueno, si quieren... Esperen un momento, a ver... ¿Llegamos? ¡Uh! ¡Miren, amigos! A ver, esperen... A ver... A ver qué dice, recolectá... Bueno, esperen... Vale, aquí... Acá... ¿Cómo va a terminar? ¡Ah! ¡Un robot! Pájaro robot... Dispara un láser sobre los obstáculos cada 15... Bueno, 25 segundos... ¿Qué dice acá la estrellita? Vale... 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 ¡Uh! Falta más re poquito... Arriba, vamos a hacer una partidita más... Y... Vamos... A ver... Si llegamos a hacer el paquete... A ver... A ver... A ver... Tenemos que llegar... Tenemos que ir un poco más rápido... A ver... ¿Qué vamos a hacer? A ver... A ver... ¿Qué vamos a hacer? A ver... A ver... ¿Qué vamos a hacer? A ver... 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 consigue 4 bonificaciones a ver vale amigo amigo bueno amigos acá terminó el video denle like y suscríbanse si tienen más videos con suscríbanse así que adiós